Yo le voy a pedir al negrito que me toque una gaita con ganas Que le ponga sabor en el ritmo que dure hasta por la mañana Si no cumple con mi petición y no accede a lo que yo le pido No le doy otro palo de la mano